Dios siempre me cuida, puedo en el confiar No me deja nunca, puedo en el confiar Pues cual la roca eterna de los siglos Firme estaré Nada ni nadie me ha de mover Nada ni nadie me ha de mover Pues cual la roca eterna de los siglos Firme estaré Dios siempre me cuida, puedo en el confiar No me deja nunca, puedo en el confiar Pues cual la roca eterna de los siglos Firme estaré Nada ni nadie me ha de mover Nada ni nadie me ha de mover Pues cual la roca eterna de los siglos Firme estaré Firme estaré